Atención. Atención. Subsidio de 8.500 pesos para adictos en recuperación. Enmarcado en el plan potenciar acompañamiento, impulsado desde la CEDRONAR con el Ministerio de Desarrollo Social, esto se anunció en los últimos días, respaldo de 8.500 pesos para jóvenes en recuperación de adicciones. Estamos en línea, estamos en comunicación con Gabriela Torres, titular de la CEDRONAR y quien participó en el armado de este proyecto. Gabriela, muy buenas tardes. Ana Sicilia, Juan Cruzanzi, todo el equipo te saluda. Muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Nos escuchás bien? Hola, ¿cómo les va? Sí, los escucho bien. Bien, a ver, ¿qué significa poder presentar este acompañamiento de 8.500 pesos para los jóvenes que están transitando el último periodo, ¿no? Sería de recuperación en adicciones. Bueno, en principio me gustaría aclarar que no es un subsidio lo que nosotros estamos presentando. nosotros estamos en una política en relación a los consumos que necesariamente tiene que ser más integral. Hay un montón de datos, de historia en los tratamientos de consumo que si uno trabaja con alguien solo, la relación con la sustancia y no su trayecto de vida, cómo armar su vida después, los datos son que no venimos siendo tan efectivos en los tratamientos. Eso en principio. Por eso nosotros varias cosas estamos haciendo. De hecho, por ejemplo, este mes estamos abriendo 30 lugares nuevos de atención comunitaria. Está claro que sobre todo para alguien que tiene un trayecto de vida vulnerable es necesario como acompañar un montón de cosas. El programa Potenciar Acompañamiento es una combinación de cosas que hace Cedronar y de la línea de Potenciar que saca el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Quiero decir, para nosotros armamos que a partir de los seis meses mínimo, pero cuando el equipo del dispositivo conveniado con Cedronar evalúa que está acá esa persona saliendo, digamos, llegando como a una fase final de su tratamiento, nosotros le vamos a poner un tutor, un acompañante par, el programa va a tener acompañantes pares uno cada diez, para acompañarte por lo menos en tres grandes aspectos, decimos nosotros. Uno es el cuerpo. Hay un montón de cosas para volver a hacer para un cuerpo más saludable. Hay algo que es otra línea de trabajo que tiene que ver con el lazo social, con sostener una actividad comunitaria, con vincularse de nuevo con una familia. Y lo tercero es rearmarse para tener un trabajo, terminalidad educativa y tal. Este programa, Potenciar Acompañamiento, la persona lo va a tener un año. Es como acolchonarle la salida a un mundo laboral. Sí, Gabriela, a la hora, vos decías que cruzaron varios datos, estadísticas, digo, se estuvo trabajando el método. ¿Qué es lo que te generó o genera mayor preocupación y un estado de alerta que hay que salir, digo, con este soporte, con este colchón que bien mencionabas? Digo, ¿qué es lo que más preocupa a la hora de ver todo el escenario y que quizás los números no acompañan y vemos cada vez más jóvenes en esta situación? Varias cosas. Por ejemplo, los datos de Sedronar 2019 dicen que para los dispositivos de comunidades terapéuticas, de internación, el 70% abandona el tercer mes. En esa línea, y es algo que no decimos solamente nosotros, sino también en acuerdos internacionales, se habla de la importancia de tratamientos comunitarios, de ir armándole la red a alguien. En esa línea, nosotros estamos como enlazando los dispositivos. Si vos estás en un lugar porque necesitas internación, tenés que después ir a un lugar comunitario, tenés que después seguir ambulatoriamente, ¿no? Hay algo en el enlace de los tratamientos. Porque si no, está claro que vuelven, yo el otro día explicaba. Nosotros, en nuestra línea 141, el 50% de los consumidores que llaman tienen más de 10 años de consumo. Quiero decir que, indudablemente, necesitamos intervenciones más certeras. Por eso, para nosotros, es importante poner el concepto de la centralidad de acompañar a alguien a que rearme su vida. Eso, por un lado. Y después, por otro lado, es muy importante. Y nosotros decimos que es un proyecto de prevención y detención. Si no, un proyecto donde haya posibilidades que acompañen, de que potenciaran el desarrollo, que vuelvan a abrir las puertas, que exista un programa afine, que exista un proyecto de país donde nosotros volvamos a poner, a aplicar la desigualdad, miren, no es lo mismo acompañar a alguien al mar que no tiene ni un recurso para llegar a la escuela donde se quiera. Gabriela. Entonces, este programa, sí. Sí, no, primero decirle que es muy loable esta asistencia. Sé que no es su área. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo vamos a asistir también a aquellos jóvenes que estudian, que son responsables y que no caen en adicciones? Porque digo, si no, es el mundo del revés, parece, también, ¿no? Bueno, primero me gustaría aclarar que no es el mundo del revés. Nosotros, insisto, hay una política para todos, o sea, hay política, hay créditos para comprar computadoras, el programa Potenciar también es una línea que tengan una saludable. En principio, eso, y no es del revés, porque nosotros necesitamos diferentes estrategias. Quiero decir, si no estamos comparando como un beneficio, solamente queremos el beneficio y no el trayecto de vida de alguien, las personas se leen en trayectoria. La psicaria de seguridad significa tener estrategias diferenciadas. Entonces, volvemos a tener un gobierno, escuelas están abiertas, donde la universidad es gratuita, donde hay un montón de líneas que tienen que haber, y en este momento de pandemia, digamos, no es mi área, pero es mi gobierno, ¿no? Un montón de líneas donde el Estado está cubriendo las necesidades diferenciadamente de todos los argentinos y argentinas que lo necesiten. Gabriela, Brenda Salva, te saluda recién. Explicabas por qué no es el mundo al revés esto de ayudar a una persona que tiene una adicción económicamente, y por qué no se le ayuda a una persona, un joven que no tiene trabajo, bueno, desempleado, que le cuesta estudiar, etcétera. Ahora pregunto, ¿quién garantiza qué va a hacer esa persona con esos 8.500 pesos por mes? Que además, bueno, es la mitad de un salario mínimo, y otra cosa también, ¿cómo fue calculado ese monto? ¿Por qué 8.500 pesos? Dos cosas en respecto a lo que preguntas. En principio, expliqué antes, el programa tiene acompañantes pares, o sea, esa persona es acompañada todo el tiempo con un tutor que además mensualmente trae uniforme, todo esto está como muy armado ordenadamente desde la Secretaría de Atención, Sedronar, eso primero, digamos, o sea, por eso es un programa que se llama Potenciar Acompañamiento, no vas a estar solo con eso, y por eso es por un año, eso es primera cosa. Y luego es una línea del Ministerio Social de la Nación, y tiene diferentes líneas, hay un potencial para jóvenes, hay unidades sectoras en las provincias, y es la disposición del Potenciar ese monto. Sí. Gabriela, se está cortando un poquito la comunicación antes de despedirte. Sí, quería hacerte una pregunta antes de despedirte. ¿Cuándo vamos a sentir o ver el impacto de esta medida, de este acompañamiento? ¿En un año cuando hayamos visto como la primera camada que recibió este acompañamiento? ¿O quizás antes se puede hacer un seguimiento? Nosotros estamos, no solo haciendo seguimiento, sino también poniéndolo como en un sistema de monitoreo, porque cada vez más tenemos que dar cuenta de esto, de cómo si te acompañas la vida entera, los tratamientos son más altos, ¿no? Está claro eso. Y hay montones de experiencias en Italia, en cooperativas sociales, o sea, hay un montón de experiencias en relación a que si no acompañamos la vida de alguien, reconstruirla es muy difícil. Pero sí lo estamos midiendo, y por supuesto a medida que, supongo, no quiero como decir un tiempo, pero sí está claro que la no reincidencia de ese trayecto de vida es lo que todos buscamos, ¿no es cierto? Así es. Gabriela, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Crónica al Mediodía. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias a todos ustedes. Adiós.